jueves 25 de agosto del 2022 dichoso el servidor vigilante y fiel los cristianos primitivos esperaban que después de su muerte y resurrección jesús iba a volver muy pronto al mundo para consumar el reino de dios cuando esto no sucedió tuvieron que reflexionar sobre la existencia vivida entre por un lado el ministerio de jesús en la tierra y por otro el fin del mundo y la consumación del reino el evangelio de hoy es un ejemplo de tal reflexión por lo tanto critica la tendencia de relajarse e insiste en la vigilancia y la fidelidad permanentes hoy en contraste no esperamos la segunda venida de jesús o un fin del mundo muy cercano sin embargo es cierto que jesús viene en nuestras vidas el señor no es un dios ausente sino que está siempre presente y activo entre nosotros por eso necesitamos la misma vigilancia y fidelidad que mateo recomendó primera lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios yo pablo apóstol de jesucristo por voluntad de dios y sóstenes mi colaborador saludamos a la comunidad cristiana que está en corinto a todos ustedes a quienes dios santificó en cristo jesús y que son su pueblo santo así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de cristo jesús señor nuestro y señor de ellos les deseo la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de cristo jesús el señor continuamente agradezco a mi dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de cristo jesús ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y el conocimiento porque el testimonio que damos de cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún ton ustedes los que esperan la manifestación de nuestro señor jesucristo él los hará permanecer irreprochables hasta el fin hasta el día de su advenimiento dios es quien nos ha llamado a la unión con su hijo jesucristo y dios es fiel palabra de dios te hará vamos señor estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el hijo del hombre evangelio estén preparados del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su señor tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir ladrón estaría vigilando y no deja ya que se le metieran por un boquete en su casa también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará se pone a golpear a sus compañeros a comer y emborracharse vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas entonces todo será llanto y desesperación palabra del señor gloria a ti señor jesús palabras del santo padre estar atento significa esto no permitir que el corazón se vuelva perezoso y que la vida espiritual se ablande en mediocridad es la oración la que mantiene encendida la lámpara del corazón especialmente cuando sentimos que el entusiasmo se enfría la oración lo reaviva porque nos devuelve a dios al centro de las cosas la oración despierta el alma del sueño y la enfoca en lo que importa en el para qué de la existencia ángelos del 28 de noviembre del 2021